Bien, bienvenidos al segundo episodio de Conciencia UM. En esta ocasión tenemos a Rodrigo Yañez, ¿Ya? Licenciado y profesor de Educación Física, Máster en Medicina Deportiva y doctorando, está doctorando en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿Ya? Él nos va a hablar del ejercicio y sus efectos en la oxigenación periférica, ¿Ya? Y estoy junto a Eduardo Escalona también y que les hablo, Mauricio Chigurú, del Departamento de Ciencias Básicas y bueno, iniciemos la conversación entonces. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Bienvenido. Hola Rodrigo, bienvenido. Todo muy bien por acá, agradezco la invitación para poder conversar un poquito sobre los estudios que estamos realizando en oxigenación muscular y los efectos del ejercicio en parámetros cardiovasculares y metabólicos a nivel periférico, así que agradezco mucho la invitación. Gracias, gracias. Oye, Rodrigo, ahora que estamos, cierto, viviendo un periodo de pandemia donde de repente el proceso del ejercicio se hace más autónomo, ¿Cierto? Ya se requiere de repente menos del gimnasio, de lugares donde puede haber un entrenador especializado. ¿Cómo lo ves tú ese proceso de auto ejercitarse en relación a la oxigenación de los tejidos periféricos? ¿Habrá alguna relación? ¿Será que el autoentrenamiento excesivo tenga un efecto sobre la oxigenación óptima de nuestro organismo? Mira, generalmente uno de los problemas que ocurre con la pandemia es que, por ejemplo, es más complicado poder controlar la intensidad y la carga del ejercicio que uno está realizando, además que con este tema actual uno pasa mucho tiempo en actividad sedentaria, entonces los estudios muestran que apenas yo me siento o me pongo en un comportamiento sedentario, recostado, otro, la actividad eléctrica en el músculo disminuye, disminuye la actividad metabólica también y eso a la larga puede acarrear efectos negativos a la salud. Ahora, la idea generalmente es que las personas se puedan mantener activas y que hay ciertos parámetros que yo podría ocupar como para poder monitorizar la intensidad, ya. Por ejemplo, yo podría considerar una escala subjetiva de esfuerzo, ya. La idea es que, por ejemplo, las personas puedan realizar ejercicios para eso de recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud dice que 150 minutos de una actividad física moderada, vigorosa a la semana, de ahí hacia arriba, puede generar efectos positivos en la adaptación relacionada con la salud. Ahora, si yo realizo, por ejemplo, 30 minutos de ejercicio moderado a la semana, moderado, vigoroso, yo realizo cinco veces a la semana, voy a tener, voy a estar cumpliendo con la recomendación, entonces voy a ser un poco más activo. En ese sentido, esta adaptación a nivel periférico tienen una relación dosis-respuesta. Mientras más nivel de actividad física, mientras más intensidad del ejercicio realice durante el tiempo, mayor va a ser el nivel de adaptación que yo voy a tener. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, las personas rompan un umbral fisiológico y salgan constantemente durante el día del sedentarismo. Entonces, en ese sentido, el ejercicio per se va a generar adaptaciones a nivel de la oxigenación periférica, pero van a haber parámetros o van a haber algunas consideraciones en el cual el ejercicio no significa que no vaya a generar adaptaciones, sino que tal vez no va a ser lo óptimo. Cuando uno se excede, por ejemplo, en la cantidad de ejercicio, duerme mal, tiene factores de riesgo asociados, el músculo igual se va a adaptar, la oxigenación igual va a mejorar, pero tal vez la adaptación no va a ser la óptima. Pero sí hay que considerar que para que ocurra eso, la cantidad de ejercicio que tengo que hacer es extremadamente alta, ya son sesiones o volúmenes muy altos que podrían generar esta respuesta a nivel vascular periférico que puede ser negativa. Entonces, la recomendación es que las personas sean más activas, realicen ejercicio no solamente aeróbico, como el trote, la bicicleta, sino que también trabajen ejercicio más focalizado en la fuerza, la flexibilidad y otros. Oye, Rodrigo, yo meto la cuchara porque, bueno, yo sé que Eduardo, como buen bioquímico, quizás entendió todo lo que tú dijiste súper claro, ¿ya? Bueno, yo también algo entiendo, pero también hago cosas como cuando tú hablas de oxigenación periférica, yo periferia, pienso en la periferia de una ciudad, por ejemplo. ¿A qué te refieres cuando hablas de oxigenación periférica? Para los legos que no entendemos entender. Lo que pasa es que, en un punto de vista cardiovascular, se clasifica, por ejemplo, la zona periférica como los músculos, los músculos que están, por ejemplo, en las zonas más distales o más lejanas del centro donde está el corazón, que el centro sería, la zona central sería la zona donde está el corazón, y la zona periférica sería la zona más lejana, en este caso los músculos principalmente, hablamos de oxigenación muscular a nivel periférico, entonces esa sería como la diferencia y poder decir que oxigena mejor a nivel periférico, estaríamos hablando de los músculos que están en las zonas más distales, principalmente en extremidades inferiores, piernas o en los brazos. Ya, perfecto. Pero entonces, entonces uno, por ejemplo, lo que tú hablabas del sedentarismo, uno podría igual estar, si bien es cierto, no es un ejercicio de gran intensidad, pero uno podría estar, incluso estar en el escritorio moviendo las manos o contrayendo las piernas, haciendo ese tipo de cosas, pero eso no es oxigenar, ¿o me equivoco? Mira, con solo el hecho, por ejemplo, si tú te pones de pie y empiezas a caminar, ya el índice de saturación del tejido aumenta, aumenta significativamente, entonces, por ejemplo, no es necesario para aumentar esta oxigenación que yo salga a correr un maratón todos los días, o si esto haga un ejercicio muy extenuante, ya con ejercicio como la caminata, aumentan estos niveles de oxigenación. Ahora, como te decía, igual es importante que las personas, si van a hacer ejercicio, consideren tener la asesoría de un profesional, aunque no sea presencial, para que el profesional pueda ir cuantificando la progresión del ejercicio, porque muchas personas de la noche a la mañana comienzan a hacer ejercicio y no tienen una buena planificación, no tienen una buena prescripción y con el tiempo se puede lesionar o pueden tener efectos agudos adversos. Entonces, en ese sentido, es bueno siempre tener la visión de un profesional, de un entrenador, de un profesor de educación física o un quinesiólogo que pueda, de alguna manera, ir monitorizando la progresión del ejercicio. Entonces, como te decía, con poquito ya tenemos adaptación. Ahora, si yo voy progresando y parto, por ejemplo, camino, luego, con el pasar del tiempo empiezo a trotar a una velocidad baja, a una velocidad baja, y después empiezo a trotar a la velocidad más alta, como te decía, estas adaptaciones siguen una relación dosis-respuesta, voy a tener mejores adaptaciones y mejores ganancias de oxigenación a nivel periférico. Hay que hacer las cosas graduales, para no generar precisamente el año. Oye, Rodrigo, te quería preguntar otra cosa, también, que está relacionada con el tema, pero precisamente, debe ser mi manía, que como soy físico, me gusta medir las cosas. Medir la oxigenación. Claro, tú no puedes, a menos que vayas al hospital y te pongan este perrito de ropa en el dedo que te mide la oxigenación de la sangre. Pero he visto, por ejemplo, que hay unas aplicaciones del celular, no sé si tú conoces el tema, que tú pones tu dedo en como el foco del celular y la cámara te lee la oxigenación y te da una curva de oxigenación. ¿Qué tan, no sé si tú sabes si es más o menos válido o sirve ese tipo de mediciones a través del celular de la oxigenación? Lo que pasa es que, básicamente, hay saturómetros, hay dispositivos que ocupan, por ejemplo, la luz infrarroja en el campo espectral para poder cuantificar la frecuencia cardíaca. Sí hay dispositivos que son bastante accesibles, por ejemplo, un analizador de frecuencia cardíaca con saturometría, con esta luz, puede rondar los 10.000, 15.000 pesos. Entonces, ya hay algunos dispositivos que tienen estos dispositivos, o sea, hay unos teléfonos que tienen estos dispositivos integrados y te permiten medir la frecuencia cardíaca, incluso uno puede poner el dedo, incluso hay algunos que ya pueden analizar hasta la presión. Entonces, en ese campo, la tecnología ha avanzado. Hay dispositivos que yo los puedo conectar vía inalámbrica, que pueden medir la frecuencia cardíaca también, y en ese sentido, si bien son dispositivos que tal vez pueden no tener una validez científica contundente, publicaciones relacionadas con el tema, sí me van a entregar parámetros que yo los puedo utilizar como para monitorizar los efectos agudos crónicos del ejercicio. Ahora, lo que nosotros ocupamos en el ámbito de la investigación es el NIRS, que es el infrarrojo, espectroscopía por infrarrojo de campo cercano, en el cual se hace pasar una luz por los tejidos a cierta longitud de onda, y qué es lo bueno de esta luz, que esta luz puede interactuar con moléculas, en este caso, con moléculas oxigenadas, o cuando el oxígeno no se encuentra oxigenado, o cuando, perdón, cuando la hemoglobina se encuentra oxigenada, o cuando la hemoglobina se encuentra desoxigenada. Entonces yo hago pasar esa luz a cierta frecuencia, a cierta longitud de onda, que generalmente ronda entre los 750 y los 850 nanómetros, y al pasar el tejido, interactúa con esta molécula, y se absorbe la luz, y esa absorción, al recibir la absorción de la luz, puedo cuantificar a través de una ley, que es la ley de Bill Lambert, la cantidad de la concentración del tejido y las variaciones del tejido. Ahora, esta tecnología tiene algunas pequeñas falencias, pero sí me permite ver los cambios en el tiempo, la respuesta aguda u otro, y hay algunos dispositivos que permiten cuantificar la cantidad absoluta de oxigenación, ya a través de esta relación entre la luz que pasa, la luz que se absorbe, y hay otros dispositivos que me permiten solamente monitorizar los valores durante el tiempo, sin considerar los valores absolutos que hay en el tejido. Entonces, esa tecnología un poco más cara, la que nosotros estamos utilizando, nos permite cuantificar las modificaciones desde un punto de vista basal, durante el tiempo. Lo que hemos encontrado es que el ejercicio aumenta la respuesta oxigenativa desde un punto de vista agudo, yo apenas empiezo a caminar, me empiezo a mover, los músculos que se activan en el ejercicio aumentan la oxigenación, y eso a la larga va a generar un aumento en la respuesta metabólica, que va a generar adaptaciones periféricas, que van a mejorar la salud y el rendimiento deportivo. Entonces, por eso es importante que yo pueda realizar este tipo de estrategia. Ese aumento de la concentración del oxígeno en el cuerpo es brusco, ¿no? O es paulatino. Generalmente, por ejemplo, en los indicadores se nota que el aumento es más o menos brusco, y está relacionado principalmente porque cuando yo empiezo a trabajar cierto tipo de musculatura, se produce una redistribución del flujo sanguíneo. El sistema cardiovascular censa la necesidad metabólica, o de oxígeno en este caso, de nutrientes, y empieza a mandar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos que están metabólicamente activos, generando vasoconstricción o disminuyendo el flujo en los tejidos que no están activos. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar este brazo, empiezo a trabajar este brazo, y el otro brazo lo tengo sedentario, y empiezo a hacer ejercicio con este brazo, el flujo va a ir principalmente a esta musculatura, y los aumentos son significativos en cuanto a la cantidad de oxígeno que va a empezar a llegar a esa musculatura. Entiendo. Se me ocurrió una idea de negocio, así que tenemos que, después hablamos, hacemos un negocio. El negocio siguiente, mira, podríamos con todos estos dispositivos que son de bajo costo, armar una especie como de set muy fácil de que el usuario lo use, que esto es una idea capaz que exista, capaz que me puedes decir, que te esté indicando precisamente el nivel de oxigenación que tú tienes, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, y que te haga un pip, si es que tú llegas a niveles de sedentarismo, por decirlo de alguna forma, y que te diga, anda a hacer ejercicio. Entonces, poder decirle al jefe, no sabe que llevo tres horas sentado en la oficina, así que la máquina me está diciendo que tengo que ir a hacer ejercicio, disculpe, y te paras, vas a caminar media hora, y después vuelves con los niveles bajos. Sería un interesante... Maravilloso. Capaz que exista, pero si no existe, lo patentamos los tres juntos y no ganamos muchos millones. Sí, puede ser una buena estrategia. Ahora, lo otro también, por ejemplo, que se hace, actualmente nosotros estuvimos trabajando en un proyecto, un ministerio de salud, que se va a implementar un proyecto piloto, que se va a implementar en trabajadores de la salud, donde son los que trabajan en actividades administrativas, donde, por ejemplo, cada una hora, el teléfono va a tener una aplicación que le va a decir que tiene que moverse, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que pararse. Y es netamente en base a estos fundamentos, pero en cuanto a lo que tú dices de medir la oxigenación directo, no hay nada así a nivel más simple que se pueda hacer, porque, por ejemplo, estos dispositivos que nosotros utilizamos, que nos permiten cuantificar las variaciones, son de muy difícil acceso y los grupos que hay trabajando en Chile con esta tecnología, creo que somos contados, somos los mismos, ya. O sea, hay un grupo, un par de grupos de Santiago, otros que estamos trabajando acá en la región y sería hasta el momento, sobre todo con ejercicio. Entonces, lo que nosotros pensábamos era esta tecnología también se podría utilizar para, por ejemplo, detectar zonas quémicas, porque, por ejemplo, si yo puedo hacer un escáner de infrarrojo, puedo ir detectando qué zona están teniendo menos oxigenación y podría prevenir de alguna manera la aparición o detectar antes la falta de riego sanguíneo en algunos tejidos. Se está ocupando mucho también algo muy similar con la termografía, con la señal, con la señal termográfica, porque se ha visto que los tejidos antes de lesionarse empiezan a aumentar su temperatura. Entonces, se están ocupando las cámaras termográficas como para poder detectar previamente una lesión y empezar ya a tratar esa posible lesión, prevenirla o tratarla antes de que ocurra. Lo ocupa Barcelona, la selección de España. Entonces, ocupar el NIS y el infrarrojo en ese sentido sería una muy buena contribución al desarrollo científico. Oye, Rodrigo, y fíjate que hemos hablado de la utilización de estrategias para mejorar la oxigenación periférica o oxigenación en general de nuestro organismo, pero a nivel metabólico, para los que nos están escuchando y tal vez no manejan tanto rutas como el ciclo de Krebs, rutas como metabolismo de carbohidratos u otros, ¿cuáles son los beneficios de esta buena oxigenación del organismo? ¿Qué activa? ¿Cómo lo activa? ¿Qué nos permite detectar? Tú dijiste recién, cierto, algún tejido que está en proceso de mala oxigenación se puede asociar posteriormente a una lesión en la zona. ¿Cuáles los beneficios de tener una buena oxigenación? Ya, principalmente lo que pasa es que son varios los beneficios desde un punto de vista cardiovascular. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos ejercicio físico aumenta la cantidad de mioquina, el músculo empieza a secretar mayor cantidad de proteína y principalmente se activan dos proteínas que están, sobre todo están relacionadas con el ejercicio aeróbico, que es la proteína AMPK, la cual aumenta su función y ese aumento de la función de AMPK y un aumento en la concentración de calcio intracelular derivado de esta salida del calcio en el retículo sarcoplasmático, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, por estimulación neuromuscular, va a generar específicamente distintas adaptaciones. ¿Ya? AMPK va a activar la ruta de PGC1 alfa y esta proteína va a mediar o va a generar una adaptación súper importante que se genera en el músculo, que es el aumento de mitocondria, lo cual se denomina biogénesis mitocondrial. Entonces, esta biogénesis mitocondrial va a hacer que yo, mi músculo, por cantidad de tejido, tenga mayor cantidad de mitocondria. Y no solamente que tenga mayor cantidad de mitocondria, sino que también van a aumentar las proteínas de los procesos de fosforitación oxidativa, ya de la cadena transportadora de electrones. Entonces, voy a tener mayor cantidad de mitocondria con mejor función que van a consumir mayor cantidad de oxígeno. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto desde un punto de vista clínico y de la salud? Que esto me va a permitir que yo dependa más principalmente del metabolismo aeróbico cuando estoy en reposo y que tenga un mayor pool de proteico, específicamente a nivel mitocondrial, lo cual va a generar adaptaciones en la utilización de sustratos a largo plazo. Entonces, yo voy a utilizar, no solamente estando en reposo, sino que durante el ejercicio voy a tener una mayor capacidad de poder utilizar la ruta aeróbica para generar energía. Y eso a la larga me va a retrasar la fatiga y me va a generar, como te decía, esta mayor cantidad de función enzimática por esa vía. Ahora, eso es importante porque genera adaptaciones que están relacionadas con la utilización de la ruta energética, ya principalmente tratando de retrasar la fatiga al no utilizar o al no depender tanto de la ruta más anaeróbica. Y lo otro también que va a generar este tipo de adaptaciones a nivel periférico, no solamente en el corazón, sino que también a nivel periférico en el músculo, va a aumentar la cantidad de capilares también. Entonces, se va a generar un proceso que se llama angiogénesis. Entonces, la angiogénesis, que va a generar a la larga, va a generar que llegue mayor cantidad de oxígeno, que llegue mayor cantidad de sangre, que llegue mayor cantidad de nutrientes y que también yo pueda sacar más rápido productos de desecho en el músculo, ya como el dióxido de carbono y otros, hidrogenión y otros. Entonces, la idea de mantenerse haciendo ejercicio es poder optimizar estos procesos. Ahora, ¿qué es lo otro que genera la angiogénesis? La angiogénesis, al aumentar la cantidad de capilares, el nuevo crecimiento de capilares a nivel muscular, hace que caiga la resistencia vascular periférica. Y ese es uno de los principales efectos clínicos de la caída de la presión arterial como respuesta crónica mediada por el ejercicio físico. Entonces, por eso, cuando uno va al médico actualmente, el doctor le dice, usted tiene la presión alta, vaya a hacer ejercicio. Es principalmente porque ocurre eso. Ahora, otros factores que también van a influir, por ejemplo, va a estar relacionado al ejercicio, va a aumentar también los niveles de hipertrofia a nivel cardiovascular, va a aumentar el tamaño del corazón específicamente, aumentando específicamente el volumen sistórico, que es la cantidad de sangre que yo inyecto en cada látigo. Entonces, si tengo una persona que tiene un corazón más grande, también se va a aumentar la hipertrofia en el septum interventricular, lo cual va a hacer que mi corazón, además de ser más grande, sea más fuerte y pueda enviar esa mayor cantidad de sangre, ¿cierto? Con mayor fluidez, con mayor velocidad, con mayor concentración de oxígeno, a los tejidos, lo cual va a permitir que yo pueda bajar la presión arterial, mejorar el metabolismo aeróbico específicamente, y eso está relacionado con parámetros que son clínicos y que repercuten en una mejor salud y en una mejor calidad de vida. Un poquito ahora, respecto al estudiante, ¿cierto? Al estudiante de la Universidad Veña del Mar, ¿qué posibilidades tiene de formar parte del grupo de investigadores en el que ustedes se desarrollan? Y además, ¿cómo se vincula estos contenidos con su formación profesional durante la carrera? Mira, principalmente nosotros hemos conformado un equipo y que estamos desarrollando, partimos el año pasado, en donde estamos postulando, lo primero postulamos a los fondos, nos adjudicamos un fondo interno de investigación UM, en donde estamos aplicando, actualmente estamos desarrollando, terminamos de desarrollar un estudio clínico randomizado, y actualmente estamos desarrollando otro clinical trial, con entrenamiento muscular, respiratorio y oxigenación. Ahora, lo bueno de esto es que los alumnos, a través del grupo que nosotros conformamos con la carrera de educación física y entrenador deportivo, que es el grupo EFIRED, que es el grupo de investigación en educación física escolar y rendimiento deportivo, nosotros integramos a las personas que quieran participar dentro de los proyectos, dentro de las distintas etapas, están participando actualmente en el proyecto, alumnos del programa de magisterio y movimiento deportivo, están participando profesores del área de terapia ocupacional, de educación física, de entrenador deportivo, y también estamos integrando alumnos de pregrado actualmente a este tipo de instancias. Por el tema de pandemia, hemos tenido la posibilidad, estamos trabajando también con el conjunto con el laboratorio de evaluación de la condición física de Quintero, que es un laboratorio abierto a la comunidad que interviene a la población y que nos apoya siempre en los proyectos de investigación que nosotros desarrollamos en UVM. Trabajamos en conjunto con las Fuerzas Aéreas de Chile, que es donde estamos desarrollando los estudios clínicos que ellos nos han abierto las puertas para poder ocupar a las personas para poder seguir investigando en esta área. Y como te decía, esto como tributa principalmente a los perfiles de egreso de las carreras, es que a través de este tipo de investigaciones, los alumnos pueden conocer, esto nosotros también lo presentamos en congresos, en charlas, incluso hoy tenemos el inicio del año académico, y esto tributa principalmente porque los alumnos pueden comprender desde la misma investigación realizada en la institución, cómo los procesos de ejercicio, entrenamiento generan adaptaciones relacionadas con la salud y la calidad de vida. Áreas netamente vinculadas a los programas de estudio, ya que el programa de educación física y salud se llama actualmente, promueve la realización de ejercicio a nivel escolar y durante todo el ciclo vital, considerando las adaptaciones que este tipo de intervención podrían generar en la calidad de vida y en los marcadores epidemiológicos a largo plazo en la población. Entonces, es así como tributa y es que nace desde las políticas, principalmente políticas de investigación de la UBM, bajado hasta nivel pregrado para poder utilizar los insumos que nosotros generamos desde un punto de vista investigativo para formar a nuestros profesionales. Excelente, Rodrigo. Oye, lamentablemente el tiempo vuela, así que ya estamos un poquito pasados, pero no importa. Te felicito por la investigación que están desarrollando, ya, y te invito que, bueno, si hacemos más versiones de este podcast, ojalá estés invitado acá y puedas contarnos cómo te ha ido después de mucho tiempo con estas investigaciones. Te agradezco por tu tiempo, ya, y bueno, tenemos que ir cerrando, así que un gusto, Rodrigo. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias. Y nos veremos próximamente. Adiós. Gracias, Rodrigo. Gracias.